Bueno, mientras tanto le voy a platicar que el Secretario de Planeación y Finanzas, Vladimiro Hernández, expresó que buscará obtener más recursos federales para enfrentar la crisis por la que atraviesa el Estado. Un ejercicio transparente y apegado a la legalidad en el manejo de los recursos públicos prometió el recientemente designado Secretario de Planeación y Finanzas, Vladimiro Hernández Díaz. La mayor exigencia que hacen tanto diputados como empresarios es transparencia a la hora del ejercicio. Valladolid se va con muy mala fama en cuanto a la transparencia y en cuanto a la utilización del recurso público. ¿Cómo será Vladimiro en ese sentido? Obviamente las instrucciones del señor gobernador son que todo sea transparente, que haya la máxima difusión y la máxima publicidad en todos los eventos que realice la Secretaría. El Secretario de Planeación y Finanzas dijo que no se la parará ninguna irregularidad que se haya podido cometer por su antecesor, Antonio Valladolid. Si encuentras alguna irregularidad cometida por Valladolid, ¿sí lo vamos a conocer como la población? Más bien sería dar parte a las autoridades que deban tomar las decisiones, porque las sanciones administrativas las aplicaría Contraloría, y si hubiera cuestiones penales, pues otro órgano. Pero en este momento no es ya mi función estar buscando irregularidades, eso es cuando estaba de Contralor. Pero si las encuentras como secretario, digo, ¿dónde vas a dar parte? ¿No lo vas a ocultar? No, claro que no. ¿Por qué lo voy a ocultar? Las instrucciones del señor gobernador es poner de inmediato a trabajar a toda la gente y pues resolver el problema fundamental que es falta de recursos, resolver los problemas de falta de pagos a maestros, en fin, en eso estamos ahorita. No tengo datos. Sin embargo, Hernández Díaz expresó que apenas se está empapando de lo que sucede al interior de la Secretaría de Finanzas. Estamos revisándolo, pero todavía no tengo así mucha información para ustedes. Pero no se puede paralizar las finanzas, secretario, digo, tendrían que verlo acelerando ya, ¿no? No se están paralizando. Estoy en reunión con los subsecretarios y su equipo de trabajo para todos estos temas que les preocupan, pero pues, dame chance, ¿no? Por favor. Quedaron pendientes. Expresó que no deja pendientes en la Contraloría, titularidad que hasta hace una semana ocupaba. No, la Contraloría está todo a punto y nada más quedó pendiente, de esperar a que el Congreso apruebe el sistema estatal anticorrupción. Es todo el pendiente que hay ahorita. ¿El Contralor lo define el Congreso? Sí. ¿Sí? ¿Lo tiene que palomar allá? Sí, así es. ¿Qué nombres hay para...? Sí, de hecho, a mí me tocó esa parte ya de ser nombrado por el Congreso. ¿Y, doctor, a usted? Lo que sucede, se los he explicado varias veces, es que cuando se inicia un procedimiento se vuelve por ley reservado. Ya no se puede dar información hasta que se llegue a la última instancia. Una vez que se llegue a la última instancia, los procedimientos los pueden ver en la página de transparencia. Ya están ahí. De hecho, durante lo que va del terreno se resolvieron y ya causaron, Estado, 347 sanciones. Y existen en proceso todavía 683 en estos tres años. Sí, nosotros cerramos la investigación competente a las irregularidades administrativas, pero la Procuraduría todavía tiene el caso penal. ¿Fueron sancionados, fueron sancionados y a la otra progresa? Sí, fueron sancionados. ¿Y en qué sentido? Bueno, de acuerdo a lo que marca la ley, no podemos dar todavía esa información porque tienen derecho a su legal defensa. Y sí, dijo que está consciente que ahora es pato y no escopeta. Pues dejé de ser escopeta y ahora soy pato. Gracias. Encontrato informe aquí está en Ibarra Rosa María Méndez. Canal de las Noticias. Muy bien, pues ya dejó de ser escopeta. Ahora es pato y está en la Secretaría de Planeación y Finanzas. Bueno, los...